Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras 12 años, desde la Segunda Guerra Mundial, los Juegos regresaron con triunfalismo a Londres, que encaró el reto de devolver el sentido de olimpismo al mundo. Fueron los segundos Juegos en aquella ciudad y los primeros que se mostraron en la televisión de los hogares, aunque en esa época poca gente tenía aparatos receptores propios. Las competencias se realizaron entre el 29 de julio y el 14 de agosto. Hubo 4.104 representantes de 59 países que disputaron 23 deportes. Fue la primera edición en la que se utilizaron blocs de salida en las competencias de velocidad del atletismo. La piscina tenía techo por primera vez en la historia de unos Juegos, la cual fue localizada cerca de Wembley y con capacidad para 8.000 personas. El problema fue que se excedió la dimensión de 50 metros y tuvo que ser colocada una plataforma de madera para arreglar la falla. Bob Mathias, estadounidense de 17 años, ganó el decatlón solo cuatro meses después de haber comenzado en el deporte. Él permanece como el deportista varón más joven en ganar una prueba de atletismo. Karoli Takach era miembro del equipo húngaro de tiro con pistola que siendo campeón mundial sufrió en 1938 la explosión de una granada que afectó su mano derecha. En los Olímpicos de Londres 48, 10 años después, disparó con la mano izquierda y se llevó la medalla de oro. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.